Hola otra vez su amigo Edgar, venimos aquí ahorita a revisar un aveo que nos comentaron que estaba dañado, que le hicieron una mala reparación inclusive si se dan cuenta tiene la banda cambiada, desafortunadamente como se darán cuenta tiene tal abertura miren, si se alcanza a dar cuenta, vean la bayoneta para que ustedes lo puedan hacer a esta prueba ya las válvulas están totalmente, miren, están totalmente dobladas y lo peor todo es que no fueron, no fueron, no fueron poquitas, fueron demasiadas, miren el cliente tiene la esperanza de que se pueda hacer algo, desafortunadamente aquí ya no, ya nada se puede hacer definitivamente hay que bajar cabeza y mandarla reparar, o repararla bien, como nos daremos cuenta ya quitamos la cabeza y desafortunadamente el daño es catastrófico dos pistones se llevó, uno, dos, este está dañado y este para que nos arriesgamos, mejor vamos a ver si el cliente ajusta el carro o de plano hacemos una reparación muy, muy, muy superficial, nada más cambiando pistones, anillando, poniendo metales y volviendo a armar más el daño que hicieron ya está como se dará cuenta ya la, ya está todo, todo viene en orden bien, sin problema ya no es cuestión de llegar y montarla, desafortunadamente me hacen falta más piezas aquí ya están los pistones bien pues ya preparamos todo, todo lo que nos hace falta, la cabeza inclusive, la cabeza que reparamos aquí ya está pues vamos a proceder al armado bien pues ya se anilló, ya se pusieron los pistones, ahora vamos a poner la junta de la cabeza tengan mucho mucho cuidado, hay dos tipos, bueno no hay dos tipos este, muchas veces se confunden en la refaccionaria si nos dan la, la junta de cabeza de Sonic que no es igual, la de la Veo, la de Letech 2, tiene estos dos que son para los, los orificios de lubricación de aceite de los árboles de levas bien pues ya está preparado el carro, ya está listo, ya está arrancando espero que se hayan dado cuenta que una mala reparación también puede provocar daños daños muy severos, pues hasta luego, gracias